Hemos venido acompañando al apóstol San Pablo en las lecturas que nos ofrece la Iglesia para esta sexta semana de Pascua. Hoy lo encontramos todavía en la ciudad de Corinto, experimentando dura oposición por parte de las autoridades judías de aquel lugar y finalmente partiendo, después de cerca de año y medio o dos años que estuvo en esa ciudad, partiendo para Siria. Allá en Siria se encuentra la famosa ciudad de Antioquía o se encontraba la famosa Antioquía de Siria. Hay dos Antioquías que se citan en el Nuevo Testamento, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Pero en Antioquía de Siria fue donde por primera vez llamaron o nos llamaron con ese nombre a nosotros los cristianos. Y allá vuelve Pablo, indudablemente una comunidad bastante robusta y una comunidad inolvidable para nosotros porque de ahí salió la primera de las grandes misiones de este hombre, misionero por excelencia, el apóstol San Pablo. Así que estamos acompañando ese recorrido y es hora de que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué esa oposición tan dura por parte de estas autoridades judías? Y obsérvese que destaco la palabra autoridades porque nosotros no estamos autorizados para despreciar al judaísmo como tal. Cualquier sentimiento de desprecio, de ira o de odio hacia la raza judía es contrario al cristianismo. Esto debe quedar muy claro, especialmente los últimos papas lo han dicho con una claridad absoluta. El antisemitismo, es decir, el odio hacia la raza judía es incompatible y es contrario al cristianismo. Pero tampoco podemos negar los hechos y los hechos es que algunos, especialmente, aquellos que tenían cierto poder dentro del judaísmo de la época, se opusieron ferozmente a la predicación de Pablo y llegaron a hacerle bastante daño. Bueno, su oposición muchas veces llevó a que Pablo fuera castigado, a que fuera azotado, a que fuera apedreado, a que fuera desterrado, a que fuera lanzado a la mazmorra, como oímos en esta misma semana y como sucedió efectivamente en la ciudad de Filipos. ¿Cuál es la raíz de este odio? Pues mire, comprendamos una cosa, que Pablo, cuando sale a predicar el nombre de Jesús, no va en desorden, no parte de cero. Pablo viene del judaísmo, Pablo se ha formado como judío y Pablo conoce que en ese mundo, el mundo antiguo, el mundo greco-romano del siglo I, había buen número de colonias judías muy bien establecidas. Había colonias, por ejemplo, en Antioquía, en Corinto, en Atenas, en Filipos, en Tarso, en Listra, en Derbe, en Iconio, en Roma. Como los judíos habían sido perseguidos ya por otros imperios en otros siglos, esas persecuciones desde la época del destierro a Babilonia, que fue en el siglo VI antes de Cristo, habían producido lo que se llama la diáspora, es decir, la dispersión. Y Pablo va a esas comunidades, pero hay un detalle, que ya en esas comunidades, aunque se lee la palabra de Dios, se han constituido algunos en autoridad. Y el mensaje de Cristo, el mensaje de la gracia de Cristo, viene de alguna forma a cuestionar esa autoridad, o por lo menos a darle un cambio radical. Porque lo fundamental ahora no es ser jefe de una sinagoga, lo fundamental ahora no es ser escriba, lo fundamental ahora es aceptar a Jesús, es creer en Él, es recibirle como Señor y Salvador. Y esto viene a subvertir, viene a trastornar completamente el orden al que ellos ya estaban acostumbrados. Y esta es la gran ironía, que el mismo Cristo que viene a responder a las promesas de este pueblo de Dios, sin embargo se encuentra con esa resistencia, porque los que tenían que estar felices, ya se habían acostumbrado demasiado a su condición, ya se habían acostumbrado demasiado a su exilio. Señor, yo te pido que nosotros no nos acostumbremos al exilio, que no nos acostumbremos a la mitad del camino, sino que contigo lleguemos a la meta. Amén.